Música ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? One Piece Latino, el opening 1 Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas Están latinos Peseos de fama, poder y riquezas inimaginables Yes Antes de morir en la orca, estas fueron Sus últimas palabras De momento, bien De momento, me ha gustado Es como, sin dar cringe Sin dar vergüenza ajena Enérgico Y bastante fiel a la traducción original Fortuna es de quien la quiera Pero tendrá que encontrarla primero Darth Vader hablando Y ahora puede empezar Las hostias A partir de aquí es cuando empiezan las hostias El típico Es que en español no dice lo que dice en castellano Es que en latino no dice Una pieza Bueno De momento bien Bueno Hay que tener en cuenta Que esto es de hace muchísimos años ¿Vale? Tampoco se conocía tanto de One Piece Como para poder jugarte triples guays Y por otro lado Que está enfocado a niños ¿Vale? Entonces Esto Al igual que en el doblaje en castellano Hicieron una traducción Enfocándola Pues un poco a Vámonos de aventuras Y ya está ¿No? Para niños Entonces También pues Entiendo que no sean tan fieles Porque nadie se esperaba Lo que One Piece fuera a ser más adelante Vale Vale Eso ya Eso Eso me ha descolocado mucho Me he imaginado Esa segunda voz Esos coros Que han sonado de fondo No sé por qué Me he imaginado como a Animales En plan no sé Como a cuatro fotos O cuatro focas O así En plan como No sé O sea A ver Mi imaginación a veces es muy dura Y muy turbia ¿Vale? O sea Me he imaginado A cuatro focas ¿Vale? Focas Literalmente el animal La foca ¿Vale? Como en una piscina ¿Vale? En plan como apoyadas Salen las aletas Estas cookies ¿No? Que tienen las focas ¿Vale? Pues como apoyadas En plan plas Así como saliendo Y haciendo Uuuu Cerrad los ojos Y escuchad ese Uuu Pensando que son focas En una piscina Ahora No sé Ya os digo Mi imaginación muchas veces Me juega muy malas pasadas Es muy rara Reacciona Mira El doblaje en euskera Este Yo soy de aquí ¿Vale? Yo soy De aquí Que por cierto El euskera El vasco Que es el idioma Que se habla aquí Además del español Es muy parecido Al japonés Pero en varias cosas Además O sea No solamente Que lo escuchas Y si te dicen Que es japonés Te lo crees Sino Tiene ciertas cosillas La forma de componer Los verbos Y demás Que están muy relacionados Con el japonés Palabras que son Sospechosamente Muy parecidas Por ejemplo Cielo En euskera En vasco Se dice Serua Y en japonés Se dice Sora Que es relativamente parecido Luego para Las sirenas En ambos Se dice La mía Por ejemplo Y ahora preparaos Porque no vais a entender nada No es como con el catalán ¿Vale? Que se puede intuir un poquito Porque es relativamente parecido al castellano Y la euskera no tiene nada que ver O sea Quien no sea vasco O no sepa euskera Y haya entendido algo O sea Se lleva un premio O sea El euskera Muy gracioso Pero el doblaje A mi no me gusta Aquí lo que dice Cambia un poco Aquí lo que dice Es Ha empezado la aventura Así la aventura Ha empezado la aventura La era de los piratas nuevos La era de los nuevos piratas A través de los siete mares Detrás del tesoro Detrás de un tesoro One Piece Sanji un tipo elegante Y cero un tipo to sanguinario Sabo ya ves Pues eso Un poco fumada Al final Todas Es como que se inventan Un poco Ninguna es fiel como tal A la canción original Diría yo Básicamente Que Roger dejó un tesoro Luffy es un chaval nuevo Que se va al mar Con sus amigos A por aventuras Y en el barco Y ya está O sea Es lo que te cuentan Todos los openings Vamos a poner en alemán Así porque si por la cara Imagina de repente Que suena Du hast mich Du hast mich gifrat Esto es la música De la niña del exorcista Tú Esto es oficial Yo creo que no All One Piece Open Mira aquí está Que sí que lo es Que sí que lo es Que es el puto Opening O sea Este niño del exorcista Es el opening oficial Pero se parece a gilardando un discurso Au Todo el mundo Me gusta Pero necesito Descubrir más idiomas One Piece Arabic Opening ¿Por qué estas cosas No las conocíamos nosotros? ¡Hey! ¿Por qué parece Sisteno Fara? Esto parece Hecho como por colega En plan En plan Como una especie De mix de beatbox ¿No? En plan Uno haciendo como Chucu 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 Otro haciendo como La 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 Yo creo que no se la querían mucho En aquellos tiempos Yo creo que se la Yo creo que simplemente No se la querían jugar mucho Eh ¿En francés? Vamos a Vamos a ver Los vecinos Que Que a ver Reacción han hecho Uh la la Le fue mal Le pudiera Gude roya C'est maravilloso C'est magnifique Ay A fariña Comeu tesouro ¿Comeu tesouro? ¿No? Entra en los estándares El catalán Creo que no lo hemos visto Fortuna Pama y poder Poder L'home más poderoso del món Va ser el rey dels piratas Adol Roja Aquí claro Es en catalán Entonces Aquí Goldie Roger Es catalán Para empezar Es Goldie Roger ¿Vale? No Goldie Roger Es Goldie Roger Y diría Mi tesoro Bueno Diría Me he tesorat Yo Lo dije todo allá Para es mío Es mío No lo voy a compartir Como catalán que soy Lo mío es mío ¿Eh? Y para la independencia de Cataluña Lo mío es mío Botifarra Se sienten Os judeis Os buscáis Vuestro tesouret Se sienten Y termina Lo opening Y termina One Piece Porque Goldie Roger No quería entregar El tesoro a nadie La voz está bien Está bien Está bien Está bien Al final Dentro de España Todos mantienen el rollito ¿No? O sea Existe una parodia Del primero A ver Esto es más bien El Gomas Esto sería como El nano de Valencia El Tete El Tete de Valencia ¿Sabes? El Gomas ¿Cómo fliparéis Con tela marinera? Madre mía Os darán Una osea Del copón Y el Gomas 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 ¿Qué locura? Venga tú Flipad Hostia puta ¿Yo por qué estas cosas No las conozco? Esquito Una cama Me ha pasado esto Es una cover De Wismich ¿De Wismichu? Ay el oro La fama El poder Todo lo tuvo El hombre Que en su día Se autoproclamó El rey De los piratas Mi tesoro Lo dejé todo allí Buscadlo si queréis Ojalá se lo atragante Al rufián que lo encuentre Vente conmigo Vámonos ya Vamos a comenzar ¿En qué momento? Se vete a bordo Vámonos ya Lo vamos a encontrar One Piece ¿Qué estoy haciendo? Ha estado muy guapo Tanto por un lado Los doblajes Tanto de fans Que la verdad Que muchas veces Ha quedado claro Que han superado A A los oficiales Sorprendentemente Y por otro lado Los openings Los openings Ha estado curioso Ha estado curioso El ruso El español en general El gallego El catalán En todos Está guay Está guay Porque es un poco como Lo que ha existido Como toda la vida Para unos Por decirlo de alguna forma Y otros la desconocían Si os dais cuenta ¿No? Porque yo conocía La opinión de euskera Pero vosotros No lo conocíais No sabíais Ni que habría Seguramente Y de hecho Ni mucho menos Que parece japonés Directamente Pues así un poco Con todo El opening árabe El mejor Sin ninguna duda O sea Es el top Un besazo guapetones Y nos vemos pronto Con mucho más contenido chau 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 Gracias.